Si le han detectado una enfermedad renal crónica, llevar una alimentación equilibrada le será de gran importancia y además podría ayudarle a retrasar la progresión de la enfermedad. Más adelante, los detalles. Estables cuatro pacientes en Puerto Rico que contrajeron miocarditis tras vacunarse contra el COVID-19. La inmunidad de rebaño no está tan cerca como la vuelta de la esquina. No será en julio, probablemente se logre en agosto, dice el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico. Logran una evolución en tratamiento de una complicada condición reumática que ataca mayormente a hombres jóvenes. Se desarrolla el Summer Research Program en el Hospital San Lucas. Rusia preocupaba por aumento explosivo en los casos de COVID en su territorio y Brasil rompe récord en una tercera etapa de COVID-19. Saludos, mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria que empieza ahora. La nutrición es fundamental para que los pacientes que tienen distintas condiciones renales progresen. Mayerlin Velosa nos trae los detalles desde nuestra redacción internacional para MSP Edición Diaria. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Edición Diaria. Recuerde que la más completa información de salud y ciencia la encuentran en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram nos encuentra como revista MSP. Las decisiones que tomen los pacientes de enfermedad renal crónica sobre qué comer y beber pueden ayudarlos a sentirse mejor y hacer que los tratamientos para la insuficiencia renal funcionen adecuadamente. En el siguiente video explicativo le contamos más sobre la nutrición en este tipo de condiciones. Nutrición para pacientes con enfermedad renal Las personas que padecen de una enfermedad renal deben tener especial cuidado con su alimentación ya que esto influye en su salud. Se recomienda una dieta balanceada baja en sal y grasa que permite controlar la presión arterial. En el caso de los riñones, una dieta limita ciertas comidas para prevenir que los minerales de estas se acumulen en el cuerpo. Por lo tanto, es importante hacer un seguimiento de las calorías, proteínas, grasas y carbohidratos que se consumen. Es muy importante revisar las etiquetas de los alimentos para identificar si son saludables. Algunos tips para tener en cuenta a la hora de comprar. Calorías. La cantidad depende de la edad, sexo, cuerpo y nivel de actividad. Por eso es recomendable asesorarse de un médico para determinar la cantidad correcta. Proteínas. Son componentes básicos del cuerpo necesarios para crecer, sanar, mantenerse saludable. Por lo general, los médicos recomiendan a las personas que sufren de enfermedad renal una dieta baja en proteína. Carbohidratos. Vitales para obtener energía y algunas fuentes pueden ser saludables, que se pueden encontrar en frutas y verduras. No son saludables el azúcar, miel, caramelos, bebidas azucaradas. Cuatro jóvenes puertorriqueños entre las edades de 16 y 21 años contrajeron miocarditis, una condición de inflamación de las membranas alrededor del corazón. Esto después de vacunarse contra el COVID-19. El asunto ha alarmado a personas que están tratando de promover la vacunación de sus hijos y de sus familiares. Pero el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, un destacado pediatra del país, el doctor Víctor Ramos, dijo que pudo ver e incluso estabilizar, ayudar a estabilizar a estos pacientes y que la condición no es severa y además se ha recuperado, se han recuperado prontamente. El doctor Víctor Ramos habló con Medicina y Salud La realidad es que son cuatro en cientos de miles de jóvenes vacunados, varios de esos jóvenes estuvieron en mi hospital y los vi y incluso yo los vi. Desarrollaron una miocarditis. Estamos hablando de otras vacunas han desarrollado miocarditis, pero estamos hablando que ahora estamos haciendo una vacunación masiva, no es? Y pueden haber más casos, pero todos han sido casos leves, se le ha puesto su tratamiento, usualmente esteroides y han mejorado rápidamente. Pero hay que comparar esas cuatro miocarditis con los nenes que han tenido miocarditis por COVID, miocarditis por MIS, el síndrome multisistémico, multiinflamatorio que puede dar después de COVID, tres a cuatro semanas después en los niños. Esos niños han desarrollado miocarditis severa, que han quedado con secuelas y están en su casa de medicamento que esperamos que puedan recuperar completamente. Todos los que tuvieron miocarditis leve después de la vacuna están en su casa y con el corazón 100% recuperado. La inmunidad de rebaño tan ansiada en Puerto Rico y en Estados Unidos no va a llegar el 4 de julio. Posiblemente no llegará en julio. Será hasta agosto que llegará. Finales de julio o principios de agosto, vaticinó el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Víctor Ramos, cuando se refirió a proyecciones respecto a la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico. Estamos en cincuenta y pico con las dos dosis, pero por ejemplo, cuando se habla de que podemos llegar al 15 de julio al 70%, que lo ha dicho mucho la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional está mirando la meta de Biden. Cuando ellos hablan de ese 15% a julio 15, el 70% de primeras dosis. Pero eso no es... O sea, nosotros no vamos a llegar al 4 de julio, definitivamente lo vamos a llegar al 70% y será para finales de agosto, me imagino, ¿verdad? Esperamos que a finales de julio, en algún momento de agosto. De hecho, Estados Unidos tampoco va a llegar al 4%, pero al 70% de primeras dosis, pero va a estar en 68, 69, que es muy bueno para el 4 de julio. Evolucionan los tratamientos en una condición reumática que ataca mayormente a hombres jóvenes. Mayra Acevedo nos trae los detalles. Bienvenidos a otra transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública a través de sus plataformas digitales. Soy Mayra Acevedo y me acompaña para esta conversación la reumatóloga Paloma Alejandro Silva. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien. Muy bien. Y vamos a hablar sobre una condición que tiene un nombre muy particular. La espondiloartritis anquilosante. Tiene un nombre sumamente complicado. Le monto de la evolución de esta condición y la etimología. Sí. Y como lo has dicho, es un nombre bastante complicado y muchas veces me da trabajo explicar a los pacientes. Es una condición bastante rara, pero sí existe. Es una condición que realmente no sabemos a ciencia cierta que la causa, pero sí sabemos que hay condiciones genéticas en el paciente con una combinación del medio ambiente, lo cual activa un proceso autoinmune inflamatoria, mayormente en la espina dorsal, en la área lumbar y en otras extremidades, como las rodillas, los tobillos. Es una condición inflamatoria, lo cual indica que los pacientes van a tener un dolor de rigidez por las mañanas, con mucha disabilidad, sobre el movimiento de la espina lumbar. El factor genético, doctora, ¿cuán determinante es en el desarrollo de esta condición? Es una buena pregunta. Es determinante, pero tampoco es 100% predominante para desarrollar la condición. Sí entendemos que hay unos factores genéticos como lo es el HLA-P27, que es un gen que se encuentra en estos pacientes, pero tener este gen no indica que vas a tener la condición. Sí te pone a riesgo. ¿Y qué otros factores, quizás externos o ambientales, o del mismo cuerpo humano, pudiesen, pues entonces, generar, ¿verdad?, que se desarrolle la enfermedad? Porque si en unos casos la persona tiene el gen y no lo desarrolla, pues, ¿qué otros factores pudieran incidir? Sí, se piensan en los estudios que, pues, posiblemente hay una relación con el medio ambiente, con lo que uno come, con la dieta. Ahí es que se habla mucho sobre la relación entre los intestinos y lo que uno come, inflamación. También se piensa que tiene que ver con un riesgo de fumar cigarrillos, con los estresores del medio ambiente, algún tipo de infección que le haya dado al paciente. Realmente hay ideas, pero no todavía, no sabemos a ciencia cierta qué son las cosas específicas, pero hay ideas. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones de la condición y cuán temprano se pueden manifestar? ¿Se pueden manifestar temprano en la vida o en la tercera edad? Sí, no, no. Definitivamente es una condición que comienza antes de los 45 años, pero lamentablemente se tiende a identificar luego. ¿Por qué? Porque son un tipo de pacientes que tienen unos síntomas un poco sutiles, mayormente un dolor crónico de la escala baja con rigides, mayormente un hombre joven, pero que se puede confundir con un dolor de escala normal producido por artritis degenerativa o algún tipo de aflicción como ciática, entre otros. Así que muchas veces puede pasar desapercibida por muchos años y luego de decir 10 años o más es que se diagnostican. Los síntomas, como te dije, dolor de espalda baja, pueden tener inflamación en articulaciones con los tobillos, las rodillas, pueden tener inflamación en los ojos, que es lo que se llama uveitis, pueden tener también inflamación en los intestinos, es cuando la condición se puede ver asociada con otras enfermedades como Crohn's, colitud ulcerativa, se les puede inflamar los tendones, que son los tendones de los huesos, así que puede ser una enfermedad bastante difícil de diagnosticar. Bueno, es casi multisistémico, ¿verdad? O sistémica. En ese sentido, doctora, pues entonces el diagnóstico debe ser muy complicado y difícil. ¿Cómo se logra el diagnóstico? Sí, y lo acaba, sí, baja el grano, es difícil, pero cada año entendemos más la enfermedad y sabemos cómo diagnosticarlo. Realmente hay que hacer un panel autoinmune, tratar de descartar condiciones como artritis reumatoide, lupus, entre otras, que pueden tener también este tipo de síntomas, y hacer pruebas diagnósticas como de placa o MRIs de la espalda para ver si hay inflamación o cambios inflamatorios en la imagen. ¿Y la condición se puede curar o se puede suprimir, que llegue a un nivel recesivo? Sí, es una condición que no se cura, lamentablemente no existe una cura y pues el que consiga la cura pues será famoso, pero sí podemos llevar a la enfermedad a un estado de remisión, lo cual significa que va a estar la condición suprimida con poca inflamación para tener una vida normal. Qué bien, eso le iba a preguntar, verás, las complicaciones de no manejar esa condición pudieran resultar en ser incapacitantes para el paciente. Mira, y esos son el tipo de pacientes que a lo mejor te llegan a la oficina con pérdida de movilidad de la espalda, probados, no pueden mover el cuello, o sea, están completamente deshabitados, son pacientes que terminan con una destrucción total de las caderas, porque también pueden afectarse las caderas, que terminan con reemplazos de coyuntura, así que sí es una enfermedad que puede afectar mucho y también puede afectar a otros órganos, se sabe por muchos estudios que puede afectar el corazón, la aorta, te puede afectar los pulmones, causar fibrosis pulmonar, así que como tú bien has dicho, es una enfermedad que pensamos que está localizada en la entidad dorsal, pero sí sabemos que puede afectar a otros órganos del cuerpo. ¿Y cómo se trata la condición y quizás, verdad, cuál ha sido el desarrollo de ese tratamiento? Sabemos que ahora vamos por generaciones de tratamientos, verdad, que van hacia el sistema inmunológico, terapia, verdad, etcétera. ¿Hacia dónde va la terapia para esa condición? Mira, es algo que todos los años avanza grandemente, pues tenemos suerte que las farmacéuticas están bastante interesadas en estudiar la condición y buscar nuevos tratamientos. Es una condición que antes, hace muchos años, realmente solamente se trataba con antiinflamatorio, tal vez con algún medicamento como metotrexato, que es un medicamento bien viejo, pero la ciencia ha avanzado y ahora tenemos tratamientos como lo que se le llaman los biológicos, que son medicamentos inyectables, los cuales van bloqueando específicamente las citoquinas inflamatorias de esta enfermedad. ¿Y cuán efectivo? ¿Logran de inmediato que esa condición esté en un nivel recesivo? Sí, obviamente cada paciente es diferente, no todos los pacientes responden a los mismos medicamentos igual, pero sí, son medicamentos sumamente buenos en llevar esa enfermedad a remisión al menos en tres meses o antes, dependiendo del tipo de medicamento y cómo el paciente responde. Así que sí, a veces es difícil predecir cómo el paciente va a responder, pero esperamos que al menos a los dos o tres meses de estar en tratamiento el paciente se sienta bien y lo primero que mejora es la fatiga, el dolor, la rigidez. O sea, que va a llegar, aunque no tiene cura, va a llegar un momento en que ese paciente puede estar rehabilitado si es que ya sufrió un gran deterioro, o sea, que haya cierta reversión. Sí, eso es una buena pregunta, porque todavía sí pensamos que estos medicamentos paran la progresión de la enfermedad, pero lamentablemente no hay una regresión porque ya el daño está causado, ¿entiendes? O sea, ya la articulación ha sido dañada, pero sí podemos parar la progresión. Pero eso es importante entonces, la detección temprana, el diagnóstico temprano para iniciar el tratamiento, que debe ser quizás el mayor reto, ¿verdad?, de la condición. Exacto, pues porque como te dije inicialmente, muchas veces estos pacientes pasan desapercibidos y cuando ya llegan a nuestras oficinas están completamente, ya tienen los daños en las articulaciones y muchas veces no hay mucho que se pueda salvar. Pero, ¿ofrecen algún tipo de alivio para, digamos, otros síntomas? Sí, claro, los medicamentos también trabajan con el dolor, con los otros síntomas inflamatorios de otros órganos. Realmente trabaja sistémicamente en todos los aspectos de la palabra. Pues, ¿cuál sería su consejo, sobre todo para el paciente que no haya llegado a la oficina de un reumatólogo, para lograr el diagnóstico, ¿verdad? Quizás tenga alguno de los síntomas que usted manifestó, pero sigue con su médico primario que quizás no le ha hecho el referido o que lo ha confundido con otra condición. ¿Cuál sería su recomendación? Sí, yo pienso que, sí, lo más importante es tratar de encontrar un médico primario que te escuche, tratar de identificar esos dolores de espalda, que a lo mejor es un dolor de espalda normal y que progresivamente va empeorando para entonces poder llegar a un reumatólogo. Pero sí, se necesita tener un buen médico primario que identifique los síntomas que hay que buscar en este tipo de pacientes. Bueno, y que tampoco se asuste cuando escuche la palabra espondiloartritis anquilosante. Es una condición que los reumatólogos pueden muy bien darle el tratamiento y mejorar su calidad de vida. Sí, sí. Y se me olvidó, Fiat, se me olvidó comentarte que, no sé si lo dije, pero que es más común en hombres que mujeres. Bueno, yo también te iba a preguntar y en otros comentarios se me olvidó. ¿Es más común en mujeres? En hombres. Es más común en hombres y en menos de 45 años. O sea, que es una enfermedad que atacan hombres jóvenes. O sea, yo he sabido ver pacientes de 30 a 31 años. O sea, que es algo que hay que estar un poquito más atento en este tipo de población de pacientes. Y no sabemos por qué, a qué se puede atribuir. No, no, tú dices, ¿por qué ataca más a los hombres jóvenes? Fíjate, no, eso es algo que a lo mejor alguien debería investigar. Pero, no, fíjate, lo que se entiende a lo mejor es que sí, a lo mejor afecta más a las mujeres. Pero no se identifica tan rápido. Y esa era otra cosa que quería tocar, porque ahora la ciencia ha avanzado tanto que ahora hablamos de otro espectro. Que son dos espectros de la enfermedad. Está la espondilitis anquilosante, que es ya cuando la enfermedad está sumamente avanzada. Y está la espondilitis axial, que no es radiográfica. Y es ese tipo de paciente que tiene síntomas, pero todavía no se ven placas. Y ahí, entonces, es que el diagnóstico tiende a ser un poco más difícil, porque requiere de hacer un MRI, pruebas de laboratorio. Y este es el otro espectro de la enfermedad, que es como la enfermedad empezando. Y este espectro de la enfermedad es más común en mujeres jóvenes. Así que todos los años vamos aprendiendo más cómo diagnosticar esta enfermedad, qué fenotipos la enfermedad tiene, para entonces a lo mejor en algún futuro podamos tratar de prevenirla. Y doctora, en esa etapa inicial, ¿es aconsejable también iniciar tratamiento? Sí, sí, eso es una muy buena pregunta, porque en los últimos dos, yo diría los dos años, han aprobado medicamentos específicamente para esta enfermedad en esta etapa bien temprana. Porque sí sabemos que reduce el dolor, reduce la inflamación, y de esta manera podemos evitar la progresión hacia la etapa de espondilitis anquilosante, que está en placas, el paciente está completamente, como dice la palabra, anquilosado. Claro, yo creo que eso, desde lo que hemos hablado, yo creo que eso es lo más esperanzador, ¿verdad? Que se pueda, en etapa inicial, pues evitar el progreso rápido de la condición. También le quería preguntar, dentro de todas esas condiciones reumatológicas, ¿cuánta prevalencia hay de esta condición en particular en nuestra población acá en Puerto Rico? Esa es una muy buena pregunta, porque lamentablemente es una enfermedad que ha sido bien estudiada en Estados Unidos, en Europa, en los países nórdicos, pero no creo que sabemos a ciencia cierta en Puerto Rico cuál es la prevalencia. Se estima que en los latinos de Estados Unidos la prevalencia puede ser esta de un 5 a un 7%, pero en Puerto Rico al menos no tenemos estudios específicamente de nuestra población que nos dé una idea. Pero probablemente está alrededor de un 5 o un 7%. Bueno, eso pues es un gran reto para la comunidad de reumatólogos en Puerto Rico, el tratar de levantar esas estadísticas, sabemos que es un problema gravísimo en salud pública, ¿verdad? La ausencia de esas estadísticas, pero qué bueno que ya ustedes conocen a los pacientes y ya saben el tratamiento, los recomiendan y que está disponible para el que ciertamente tenga esta condición. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Mayra. Y nada, como yo siempre digo a mis pacientes, lo más importante es uno ser el, como yo digo, defensor de tu salud para así poder encontrar los médicos que te escuchen, porque sí muchas veces veo pacientes que dicen, nadie me escucha, tengo dolor, nadie me piensa que es un dolor de changuería o dolor normal de espalda, pero muchas veces hay un problema real pasando, así que lo más importante es que los pacientes sepan identificar qué tipo de dolor no es normal y buscar ayuda. Claro, se empoderen de su condición, porque eso... Esa es la palabra que estaba buscando, sí. Se empoderen de su condición. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer. Es la primera vez que conversamos. Esperemos que no sea la última. El pasado fin de semana fue la actividad de premiación de los estudiantes que participaron en el programa de investigación e internado científico en el Hospital San Lucas de Ponce. Aquí está lo que dijeron algunos de los organizadores. Soy la doctora María Valentín Mari, soy médico de profesión, medicina interna. Y en adición, soy la directora del Centro Médico Psicopal San Lucas en el área de educación médica graduada. El proyecto que hemos tenido durante la mañana de hoy ha sido nuestro sexto evento de Summer Research Program, al cual invitamos estudiantes de universidad y estudiantes de medicina en su primer año para que formen parte de los grupos de investigación creados en cada programa de residencia. Como parte del proceso de la forjación de un médico, es importante la investigación, en la cual nos ayuda a descubrir, a tratar, a hacer proyectos de prevención, de cómo encontrar diagnósticos, de cómo encontrar formas de crear, que la salud de nuestros pacientes se haga de una forma segura. Así que parte del entrenamiento de nuestros residentes envuelve la investigación y el preguntarnos por qué las cosas funcionan o no funcionan adecuadamente. Así que para lograr esa experiencia, hemos creado durante el verano, específicamente en el mes de junio, un programa de cuatro semanas, el cual es un proyecto intenso en la investigación. Así que traemos los estudiantes de medicina de primer año, traemos estudiantes de universidad con interés en la ciencia de la salud, específicamente en medicina, y los exploramos a que traigan sus conocimientos y la experiencia que los enriquece dentro de los programas de residencia. Así que para nosotros es un evento de suma importancia, de un gran valor moral académico, con el deseo de forjar nuevos médicos en nuestro país, de mantener la investigación viva y mantener el proceso de que nuestros residentes sean educadores, para que así al momento que terminen, sigan llevando esa semilla de educación y de investigación a cualquiera de los lugares que vayan a trabajar. Hola a todos, mi nombre es Jorge Luis Martínez Trabal, soy cirujano vascular y director de la residencia de cirugía en el Centro Médico Episcopal San Lucas. La razón por la cual yo decidí envolver a mis residentes en el proceso educativo y lo que es educación médica, que incluye investigación científica, tenía que ver principalmente por la acreditación del programa. La productividad académica o escolástica de los programas se toma en consideración cuando se acreditan. Nosotros nos dimos cuenta que en un hospital comunitario era una tarea ardua, ya que los residentes tenían muchas responsabilidades clínicas y se nos ocurrió que hacer un campamento de verano donde pudiéramos educar en lo que es investigación científica a estudiantes de escuela de medicina y estudiantes undergrad, podía ser no tan solo un proceso donde le proveía con la oportunidad de educación a los residentes, siendo ellos mentores y siendo ellos educadores y aprendiendo liderazgo dentro de lo que es un grupo, sino que también proveía con la oportunidad de que estos muchachos jóvenes que están desarrollándose, que tienen todavía mucha inocencia en lo que realmente es una residencia clínica, pudieran venir, exponerse a los departamentos clínicos y aprender sobre el método científico de una manera concisa, teniendo un programa que los enseña desde lo más básico hasta una parte que ya es más compleja, que sería recopilación de data, análisis estadístico y eventualmente culminar con unas presentaciones. Cuando nosotros realizamos este programa por primera vez, fue bastante exitoso, de ahí salieron varias publicaciones que aportó significativamente a la productividad académica del programa. Entonces decidimos continuar haciéndolo, eventualmente en nuestro tercer año invitamos al DIO, a la directora de educación médica de nuestra institución y ella vio esto como una oportunidad tremenda para el desarrollo de todos los programas en la institución y hoy día ya por tercer año consecutivo, esta sería la sexta vez que se hace este programa de verano, pues por tercer año consecutivo se realiza en toda la institución y todos los programas traen sus mejores proyectos para hacer su exposición y lo hacemos una competencia. Para mí es placentero ver que antes nosotros podíamos impactar directamente a cuatro o seis personas y este año participaron casi 50 personas entre estudiantes undergrad y estudiantes de la Escuela de Medicina y esto es placentero porque estamos impactando positivamente a estos muchachos y a ver si logramos crear en ellos una mentalidad, una conciencia y un interés por la investigación científica que carece en parte nuestra comunidad médica. Así que me siento orgulloso de haber sido partícipe de esto y espero que en el futuro los muchachos que han participado creen esta conciencia y logren que a nivel cultural la medicina en Puerto Rico sea más proactiva en lo que es investigación científica, desarrollo de nuevas terapias y el conocimiento en general de la medicina y que aportemos a nivel mundial un poquito hacia echar hacia adelante el conocimiento y el tratamiento de los pacientes. Hola, mi nombre es Carla Santiago Soltero, soy estudiante de MS-1 de la Escuela de Medicina de Ponce y participé en el Summer Research Program de San Lucas en el área de obstetricia y ginecología. Mi experiencia fue emocional, me fascinó el programa. Tuvimos la oportunidad de rotar con residentes durante la mañana y también de participar en los proyectos corrientes de investigación de ellos que en mi caso fue sobre la 17-hidroprogesterona caproato y para ver si protegía en contra del desarrollo de la pregreso en pacientes embarazadas. Y pues con toda la recopilación de datos y todo y el análisis estadístico pudimos concluir que efectivamente con la población que estudiamos de 103 pacientes los resultados son estadísticamente y clínicamente significativos. Pero el programa para mí es excepcional, me encantó la experiencia y definitivamente es algo que llevaré conmigo para el resto de mi carrera de medicina. Autoridades sanitarias están preocupadas en Rusia por el aumento explosivo de los casos de COVID-19 aparentemente generados por la entrada de la variante Delta. El reportaje nos los trae el servicio de noticias de AFP, el servicio de noticias de Francia. La situación se ha vuelto explosiva. Las autoridades rusas expresaron de esa manera su preocupación el miércoles debido al aumento de contagios y muertes por COVID-19 en todas las regiones del país. La semana pasada, el índice de muerte vinculada a COVID aumentó 21.3% comparada con los meses previos. Ante esta situación, Golikova pidió un refuerzo de las medidas de restricción. El gobierno ruso ha atribuido el incremento a la variante Delta detectada en casi 90% de los recién infectados en la capital rusa. También pidió acelerar la campaña de vacunación, que avanza de forma lenta. De los 146 millones de rusos, 20.700.000 han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 y 16.700.000 las dos dosis. Dramática la explosión de casos de COVID-19 en Brasil. Aquí está la información con el servicio de prensa de AFP. Brasil registra un nuevo récord de contagios de COVID-19. El país reportó el miércoles 115.228 nuevas infecciones solo en las últimas 24 horas, según números del Ministerio de Salud. El balance oficial también reportó 2.392 nuevas muertes, elevando la cifra total a 507.109. Los datos confirman la llegada de una tercera ola de la pandemia, advertida hace semanas por especialistas, mientras Brasil se mantiene como el segundo país con más muertes a causa de la pandemia solo por detrás de Estados Unidos. Antes de este nuevo récord, la peor marca había sido registrada el 25 de marzo pasado, con 100.158 casos en 24 horas. Desde el 15 de junio, el promedio de casos en siete días está por encima de 70.000, algo que no sucedía desde abril, cuando el país se encontraba en su segunda ola de la pandemia. Además, el sábado, Brasil se convirtió en el segundo país en superar la marca del medio millón de fallecidos por la pandemia de COVID-19. En términos relativos, Brasil figura entre la decena de países más golpeados por la enfermedad, con 241 muertos por cada 100.000 habitantes. Los especialistas expresan preocupación por la lentitud de la campaña de vacunación, que el país anunció tardíamente a mediados de enero, y la propagación de variantes más agresivas del virus. Solo 11,7% de la población ha sido completamente inmunizada, mientras que un 31% ha recibido la primera dosis, unas cifras muy inferiores a países de la región como Chile, Argentina o Uruguay. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro continúa minimizando la crisis sanitaria y cuestiona la efectividad de las vacunas y las medidas preventivas, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, además de promover aglomeraciones en mítines con sus partidarios. Esto ha sido MSP Edición Diaria. Todas estas informaciones y otras que revelaremos durante el transcurso del día puede accesarlas a través de todas nuestras plataformas informativas en la revista de Medicina y Salud Pública. Hemos estado hoy bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. ¡Gracias!